hola buenos días amigos me parece que está esto un poquito torcido ahora hoy vamos a hacer un trasplante porque está esta planta me la es de las últimas en la neón braker o breaker y he estado investigando sobre ella un poquito y tiene aquí una hojita seca y he visto que crece bastante entonces para no tenerla que que trasplantar en verano que hace aquí muchísima calor la voy a trasplantar ahora porque puede medir hay mis perritas puede medir de diámetro hasta unos 20 centímetros y de altura hasta 15 entonces la vamos a poner en ésta yo creo que está para tengo ahí echado ya el carbón y el hielo seco como decía ustedes y la vamos a poner en ésta creo que está bien de tamaño y antes de nada os quería enseñar ésta estoy muy contenta con ella porque se ha puesto preciosa la madiba este invierno está más bonita este invierno el color ha sido más rosa fuerte ahora se está poniendo un poquito más clarito pero como veis lo las puntitas están rosita fuerte y aquí en el vídeo no se ve muy bien pero está común entre verde verde rosa y los filos rosa más fuerte pero también ha estado rosa 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 fuerte preciosa no sé ahora cuando le dé el sol qué color cogerá pero la quería enseñar porque me gusta bastante y bueno no sé cuál de las dos venía mojada porque estuvo lloviendo ayer y la saqué a todas todas las suculentas las puse que le cayera el agua de la lluvia porque la verdad que estaban todas muy secas yo la riego muy poco y bueno vamos a la masa calda y la vamos a poner en su nueva casita ya que crece tanto pues esta planta requiere mucho sol lo que pasa es que en verano preferiblemente con una mallita sombra para que no se queme mira aquí también tenía hielo en cada sitio le dicen de una manera distinta vamos a guardar este para otra y no quiere los encharcamientos prefiere aguantar muy bien la sequía entonces le riego poquito y las flores florecen en a finales de estas florecen a finales de verano principios de otoño por lo que he podido investigar no porque y de bichito dice que es muy propensa a la cochinilla así que la vigilaremos para que la cochinilla no no venga por ella y después de reproducción pues se reproduce por los igualos que le salen en el tallo por decapitación tenemos poquita raíz todavía por decapitación porque dice que por hoja es normal al tener las hojas tan finitas es casi imposible que aquí tiene otra hojita seca se la vamos a quitar al tenerla la hojita tan tan finita pues la verdad que por hoja no creo yo que vamos por que es muy difícil que así que si queremos reproducirla pues tenemos que reproducirla por por a esperar a que nos deis vuelo o decapitarla yo sé que a mucha gente la palabra de decapitar no le no le gusta mucho pero bueno no es malo para las plantas al contrario y para nosotros porque de una podemos sacar varias la decapitación como sabéis cortarle el tallito dejarle unas cuantas hojas al tallo lo curamos yo le pongo o canela le puedes poner canela le puedes poner esto aloe vera le puedes poner azufre yo últimamente le pongo azufre mientras que tenga pues le pongo azufre hay gente que le pone carbón también para para curarla y nada después pues ya sabéis la decapitamos la roseta se pone en tierra seca para que eche raíz una vez que eche la raíz ya se puede regar le voy a echar un poquito de de un mocote antes de le dedico a las piedras de que lo uso los mocotes lo uso y no es malo para las raíces porque hay otros fertilizantes de bolita que si se lo echan cerca de la raíz te quema la raíz los mocotes no los mocotes no no quema la raíz he leído no lo aseguro porque yo lo que voy investigando y leyendo no soy una experta yo digo lo que lo que leo porque normalmente me gusta cuando tengo una planta me gusta investigar a ver una vez que la tengo me gusta investigar a ver como su crecimiento lo que no lo que he leído no me pone el origen de de ella no sé de dónde es originaria o si es un no sé la palabra un híbrido no sé lo que es con el sol dice que se pone preciosa se pone mucho más roja y bueno yo creo que aquí tiene espacio suficiente para que crezca hoy está el sol fuera ayer ayer llovió un poquito que digo cualquiera que me vea de ir a la rey está un poquito chala porque estaba lloviendo vámonos mucho empezó a llover y digo ahora es la mía y en un bote de de spray puse agua con con jabón potásico y un poquito de vinagre que me he enterado que es muy bueno para la para la mosca blanca esa combinación de jabón vinagre y agua no pasaron del vinagre y dicen que es muy bueno para la mosca blanca entonces mientras que llovía un poquito de un chaparroncito vamos yo estaba con el spray dándoles a todas a ver si se le cae aparte de que le eche el vinagre para eso el jabón para ver si se le quitaba ya toda la la tierra del sahara y las embadurne a todas y y ahora ahora las he visto que está el solito fuera hoy no está el día muy mal así es un poquito nublado pero sale el sol y va bien y la verdad que se le ha quitado bastante con el agua que le cayó allí limpia y el jabón que yo le eché bueno pues aquí está en su nueva casita además le viene muy bien el color de la de la maceta ¿verdad? pues vamos a llevarla al patio y que puede coger un poquito de sol y a la madiba aquí tenéis a las dos bueno pues muchas gracias por verme y si me estás viendo por primera vez suscríbete que no te cuesta dinero darle like que tampoco te cuesta dinero y a nosotros nos hacéis un favor dándole a los likes y a mí me hacéis un favor grande con los comentarios que sabéis que todos los comentarios los contesto me hacéis muy grato el estar haciendo vídeos para ustedes y para mí y y bueno ya ya haremos más vídeos ya nos veremos más a menudo ahora mismo no pienso comprar más suculentas pero bueno porque ya es que no me caben en el patio pero ya os haré algún vídeo a ver lo que hacemos cuando llegue a los mil a los mil suscriptores ahí vamos poquito a poquito quedan pocos pero pero va lenta la cosa para los mil suscriptores así que animaros suscribiros y y darle a los likes que para youtubers es importante que tengamos que tengamos likes ya lo sabéis así que ponerme en los comentarios a ver que queréis que haga cuando llegue a los mil vale venga un besito a todos chao y 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 Gracias por ver el video.